Industrial de Florida, una vez más acompañándonos en este incentivo al trabajo de Florida en momentos particulares donde tenemos que seguir trabajando por nuestro departamento, por nuestro comercio, por nuestra fuente de trabajo, creíamos conveniente una vez más premiar al trabajador. Todos saben que nosotros siempre en diciembre hacemos la votación al comercio del año, desde el año 2005 precisamente, para premiar el comercio. Y a través de tantos votos de la gente que votaba por el comercio, entendíamos que había muchas figuras trabajadoras que eran importantes en el tema comercial de nuestra ciudad. Esa gente de esa responsabilidad, con ese hábito laboral. Y en el año 97 nosotros previábamos al médico, al enfermero, al maestro, al policía, al bancario, al vecino, y lo hicimos durante muchos años, hasta el año 2004. Idea que después se fue llevando adelante en todo el país y nos alegró mucho. Después, como todas las cosas, dejamos parar unos años y esta vez con el formato del empleado del mes, quisimos habilitar a todos los trabajadores de Florida, de todo el departamento, comenzaron siendo votados 200 y pico, 270, 275 trabajadores. Y aquí, con gran emoción, puedo presentar a mi amigo Washington Ayala, con 3.716 votos, mantuvo en términos turfísticos, desde la gatera al disco, como se dice en la punta. Así que me dio mucha alegría cuando miré la cuenta y vi que Ayala, con sus 73 años, como todo el mundo lo dice, como lo han expresado en las redes sociales, el popular, el gran Ayala, reconocido por la gente en su trabajo. Me comuniqué enseguida en la radio con el dueño del Café del Centro, con Walter Udo, y también manifestaba la misma alegría. Y agradezco enormemente al centro comercial, a Magdalena, a Carlitos, a la gente del centro comercial que año a año, tantos, venimos trabajando juntos y siempre me acompaña con cada proyecto. Nosotros no hacemos nada de manera competitiva, sino que lo hacemos en forma de reconocimiento. Ese es el formato que manejamos, acá no hay competencia, nadie es mejor que nadie, acá estamos todos en una sociedad para salir todos adelante. El centro comercial lo ve de esa manera, lo hacemos muy cristalino, contamos los votos y gracias a Magdalena, gracias a Carlitos, que el centro comercial ha puesto una medalla muy linda para reconocer al empleado del mes de marzo. Vamos a hacer así hasta terminar el año, hasta noviembre, si Dios quiere. En noviembre, si vemos que hay una buena participación de la gente a lo largo del año, en diciembre hacemos el trabajador del año, junto con el comercio del año, con dos premiaciones. De manera que estamos muy contentos por el apoyo de la gente, esto sale en las dos radios, en AM, en la nueva radio en FM Claridad, y gracias a todos por seguirnos y por seguir defendiendo al comercio de Florida y por votar a este ser humano maravilloso que todo, cuánta gente no conoce, quién no conoce a Ayalita, cuántas generaciones. Felicitaciones, Guásito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlitos, y primero quiero que hable Carlitos, Walter Hugo, y vamos a dejar del postre para Ayalita, que es el homenajeado en el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.